¿Qué es el presidente Xi Jinping de la República Popular China? ¿Qué es el presidente Xi Jinping de la República Popular China? Los asesores de China se reunieron en Alaska, de eso incluso lo comentamos aquí. Pero a nivel de presidentes, al máximo nivel, no se había producido. Y se produce esta vez en un momento importante, determinante, porque por la situación de Taiwán hay una nueva escalada, un temor de un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y China. También ha habido incluso expresiones bastante claras. Y recuerde usted que cuando se cumplieron los 50 años de la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, también ahí Anthony Blinken y algunos en Estados Unidos expresaron que había que otorgarle un espacio. O sea, todo eso ha generado una nueva crisis entre Estados Unidos y China. Y el presidente Xi Jinping le aclaró de entrada al presidente Biden que China va a reunificarse con Taiwán. Que eso tarde o temprano se va a hacer, porque ese es su territorio. Realmente es un problema interno. Incluso la Carta de la ONU establece claramente el tema de la no intervención en los problemas internos, al menos que sea genocidio, porque ahí claro es un tema ya de interés global. Si hay un genocidio, si hay un exterminio de una raza, como pasó con Pol Pot en su momento, como pasó en Ruanda. O sea, en el caso de... Pero eso no está sucediendo en China con el continente y una de sus provincias. Porque el caso de Taiwán es una de las 23 provincias que tiene. Pero esta cumbre, Gustavo, ¿cuáles fueron los temas? Primero, el hecho de que se hayan reunido ya es positivo para el mundo. Porque, aunque no estaban frente a frente, pero sí hablaron de manera directa. Duraron casi cuatro horas. Se dice que es uno de los encuentros de mayor tiempo entre dos líderes de Estados Unidos. Parece ser que es de mucho interés, fueron mucho interés los temas. Los temas fundamentales, como se esperaban, primero el tema de Taiwán. China fue claro, Estados Unidos también. Los dos presidentes fueron claros en sus posiciones. Entonces, China plantea que es un problema interno, como de hecho lo es. El presidente Joe Biden lo que señala es que no quiere que se desestabilice la región con su papel histórico de ser el que controla la paz del mundo. Entonces, por ese lado llegaron al acuerdo de respetarse. El presidente Xi Jinping insistió en lo que hemos dicho aquí, Gustavo, en que lo que tienen que hacer Estados Unidos y China es una relación de respeto mutuo, una relación de entender que cada uno tiene sus posiciones, pero enfrentar los problemas globales, unirse para enfrentar los problemas globales como la pandemia, en este caso tenemos el tema del COVID-19, pero puede haber otra para el futuro, el tema climático, que es un tema de interés global, plantearse el llamado destino común, o sea, perseguir, enfrentar los problemas desde el punto de vista global para alcanzar un destino común para la humanidad. Ese fue el discurso del presidente Xi Jinping, que no es nuevo, el presidente Joe Biden insiste en el tema de los derechos humanos, Gustavo mencionó el caso de Xinjiang, te recuerda el tema de los uigures, que se dice que hay violación de derechos humanos, en ese tema el presidente Xi Jinping recuerda que en Estados Unidos también hay situaciones permanentes de violación de derechos humanos, y es la verdad, yo creo que de lo que se trata es que no haya violación en ninguno de los lados, que no haya en ningún lugar del planeta. Y yo creo que es conveniente para ambos países que vuelvan a la normalidad los intercambios comerciales, porque ambos se necesitan. Profesor, no sé cómo usted conecta esa cumbre con lo que ocurrió recientemente en Glasgow, en el Reino Unido, con la cumbre sobre el ambiente, porque en la famosa cumbre de París, aquella vez, precisamente fueron esos dos gigantes, China y Estados Unidos, lo que prácticamente impidieron que se avanzara más, porque ninguno estuvo de acuerdo con los términos. Sí, exacto. Aunque se firmó, pero ahora ambos países se muestran más dispuestos a aceptar la meta aquella de la eliminación de todos esos gases contaminantes, incluso caminar hacia la eliminación de vehículos que quemen combustibles fósiles. Sí, 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 correcto. ¿Usted piensa que eso también es un punto en que convergen y lo va a acercar más? Sí, incluso se vinculan los temas porque es un tema que se tocó también en la reunión, el tema de enfrentar el cambio climático, que es un problema global. Estados Unidos y China, como usted lo dijo, en su momento no estuvieron de acuerdo porque eran las mayores potencias, o siguen siendo también las mayores potencias desde el punto de vista industrial, aunque China se supone que no es un país industrializado en el sentido de que es una... incluso no estaba, nunca ocupó un espacio en el G7 que luego se convirtió en G8 porque es un país en vía de desarrollo, todavía así es como China. Pero todos sabemos que de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, de CO2, es China en el mundo. Porque es una economía que está creciendo ahora. Exacto, y Estados Unidos es la fábrica del mundo. Entonces, en ese tema yo creo que hay un cambio positivo, es un tema donde ellos saben que pueden trabajar. Es como... creo que al final, Gustavo, si se puede sacar una conclusión positiva para el mundo, es que llegaron al acuerdo de que en los temas donde hay un acuerdo donde... Coincidencia. ...donde hay coincidencias, trabajar juntos. Y ese tema del medio ambiente es uno de ellos. Y en los temas donde hay diferencia, tratar de respetarse y ver hasta dónde pueden luego llegar a un acuerdo. Ese fue, diríamos, después de tres horas de encuentro entre los dos presidentes, diríamos que esa fue la conclusión positiva, reitero, para el mundo. Para Estados Unidos, si el mismo Joe Biden, que la situación no está muy... Internamente no está muy positiva, incluso está sonando hasta la figura de Donald Trump, ya se está hasta midiendo un posible... Que yo siempre lo he dicho, Donald Trump puede ser candidato, y no se descarte que sea un candidato que compita con el que se repostule. Puede ser Joe Biden, que dicen que por la edad quizás no se repostule, y sea Kamala Harris, pero como quiera estamos muy temprano para eso. Pero de esta cumbre, y lo que usted me pregunta, si hay una vinculación, creo que China ha sido muy... Incluso uno de los temas de la crisis energética de China, porque China ha ido dejando de lado el carbón para utilizar más energías alternativas, y se ha enfocado mucho en eso. El mayor productor de autos eléctricos del planeta, Gustavo, y el que tiene más autos en sus carreteras eléctricos del mundo es China. De manera que en ese tema China va muy avanzado, y la idea es que para el 2030 ya cumpla con lo que establece precisamente esa... La otra área en que China también está a la vanguardia, es en todas estas tecnologías respecto a la red, el 5G y todo eso. Sí, 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 correcto. Es la verdad, o sea, está superando tanto a Japón, a Estados Unidos como a Europa. Sí, 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 correcto. Hay sus celos de Estados Unidos con eso, porque no quieren que los países para esa tecnología hagan convenio con China, pero es que China está a la vanguardia. Sí, así es. Vamos a una pausa de nuevo y volvemos, profesor. Sí, así es. Continuamos con el profesor Luis González, politólogo internacionalista, hablando de las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos. Exacto, y por tanto, la República Dominicana de qué manera y su diplomacia pueden enlazar esas relaciones entre ellos, porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas con los dos, y no solamente eso, como son las dos potencias económicas, uno es la fábrica del mundo, otro sigue siendo mayor productor de conocimientos, que es Estados Unidos, tenemos esa relación de los dominicanos en Estados Unidos, está más cerca geográficamente, o sea, todo eso debe ser tomado en cuenta por el jefe de la política exterior dominicana, que es el presidente Luis Sabinader, y quien está para ejecutarla, que es el canciller Roberto Álvarez con el servicio exterior, y los dos embajadores, Chan Rung, de China en la República Dominicana, y Briun Nigaravito, de la República Dominicana en China. Entonces, el tema de la tecnología, que lo estábamos hablando en el segmento anterior, Gustavo, definitivamente China se preparó, porque es que, como advirtió con mucho tiempo, ese líder global que fue Napoleón Bonaparte, China es un gigante dormido, déjenlo tranquilo, y llegó hasta decir, porque cuando despierte, y lo que ha hecho China es que, parecer, por muchos años, desde 1978, cuando lanzó la transformación y la apertura por Deng Xiaoping, tuvieron una visión clara, por eso tienen planes quinquenales, y uno de ellos fue, Gustavo, la tecnología, la investigación, el desarrollo, el mismo Obama en el año 2007, en el libro La audacia de la esperanza, señaló que ya China estaba invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, y es por eso que está a la vanguardia en las nuevas tecnologías entre ellas, el 5G, entre ellas, incluso la realidad virtual, las ciudades inteligentes, en ese tema, lo que creo es que tanto China como Estados Unidos deben llegar a un acuerdo, porque China, cuando no tenía esa capacidad, aceptaba, y el mundo aceptaba, que el líder era Estados Unidos, ¿qué hacíamos en el mundo, Gustavo? Que asumíamos la tecnología estadounidense, sin problema, entonces lo que hay que aceptar es que, si es Europa, si es Estados Unidos, si es China, si es Israel, que también es un productor de conocimiento importante, es llegar a un acuerdo entre todos para avanzar, pero no impedir el desarrollo de otros, cuando en tu momento, cuando tú fuiste líder en todos los sectores, el mundo te sigue y te apoyó. En su momento, por ejemplo, los japoneses fueron líderes con toda esta nanotecnología, cuando comenzaron a fabricar televisores de transistores, radio de transistores, y todo el mundo se guió de Japón, en ese momento, ¿verdad? Correctamente, así mismo, en ese momento Estados Unidos no vio nunca Japón como una... Como un enemigo, ¿no? Como un enemigo, ni una amenaza, porque eran más aliados de lo que son ahora Estados Unidos, y usted lo mencionó muy bien, lo que yo creo que Estados Unidos debe ver es eso, lo que sucedió con Japón en su momento, llegar a un acuerdo para que los productos donde se necesite algo, que los chinos están más avanzados, entonces se toma desde China. Ahora, parece que la política interna norteamericana es un poco... le causa ruido a que Estados Unidos tenga unas relaciones más armónicas con China, porque siempre aparece uno que otro líder que quiere ser más derechista de la cuenta, liderar ese pensamiento, diciendo que no, que la única China para nosotros debe ser Taiwán, y que entonces, repiten una mentira, China nos roba los empleos, China no se roba nada, esas inversiones norteamericanas fueron ahí a buscar ventaja. Exactamente. Y obviamente que si están en China tienen que emplear chinos, ¿qué esperaban ellos? Exactamente, el capital es así, pero con ese tema, ya que usted lo mencionó, hay que tener mucho cuidado, es que hay una resolución de la Asamblea General, que es el Parlamento de la Humanidad, de la ONU, la 2758, que establece que la única China que existe es la República Popular China, y que Taiwán es parte de ello. Resolución que al final, aunque Estados Unidos votó en contra, como la República Dominicana, ya es la que rige esa realidad. Estados Unidos ha aceptado del 1 de enero de 1979, que estableció relaciones con China, el principio de una sola China, y lo ha mantenido, y lo reiteró Gustavo Ahora, el presidente Joe Biden, en esa cumbre que tuvieron. Reiteró que reconoce y acepta el principio de una sola China. Es bueno que el mundo tenga estos escenarios sin tanta tensión, que no son buenas esas tensiones para nadie, ni para esos dos países, ni para el mundo. Muchas gracias, profesor Luis González. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!